Ahora. Ahora ya te están grabando a ti, ¿no? ¡Oh, viste que maco que ya me arribas! ¡Arriba! Joder, pero ahora está todo tapado, tío. Está tapado, sí, era arriba. ¡Bua! ¡Sí! ¡Ya me arribas, tú! Era arriba donde estaba el paisaje bonito. Sí. Fuera aquí seguro. No sé quién coño puso tantos árboles aquí, joder. Eso, yo no estaba. Coño puso tantos árboles aquí. A ver aquí. Ya estamos llegando a la Molini. El primer remontador. Aquí tenemos el primer remontador. Data del 1930. Este es la copa de la bruja. ¡La copa de la bruja! ¡Vamos, vamos! Ahí, ahí. ¿Dónde pone Juguet? Ahí, ahí. ¿Dónde pone Juguet? Ahí, ahí. ¿Dónde pone Juguet aquí? Juguet. No, no, el resto. Ah. Al menos venía dentro del parking este. ¿Aquí ya? Sí, aquí. ¡No hay ni Dios, tío! ¡Mira, mira! ¡Mira las motos! ¡Mira las motos! Ahí, ahí, ahí. ¡Dónde pone Juguet! ¡No hay ni Dios, tío! ¡No hay ni Dios! ¡No hay ni Dios! ¡Mira las motos! ¡Mira las motos! ¡Mira las motos! Pero les motos no es esto, eh. ¿Tú ves? Sí, sí, no, pero es de todas. Es el cariño, caray. Ya está. El principio es aquí. A ver, vamos a mirarlo. Va para acá. Para que no sea...